¿Qué tal con el millonario? ¿Qué tal con el millonario? Si no fuera por él... Hombre, faltaría algo. Yo con caras coques, no vamos a casarse, seguro. Tengo ya en foto, en Facebook... Quien quiera un coach que hable con Paolo, que me lo ha enseñado todo. Claro que sí. Si alguno quiere sponsorizarlo, pase por el manager, que hablamos y hacemos un buen contrato. Por el miniño. Hay mucho caso que está borracho. Vamos a liarla ahora, vamos a doblarnos a costa del millonario. Sí, eso estaría bien. Eso no mola, que tenga tantas fichas. Y si no, el asiático también debe estar con la calentura de la jugada. Bueno, pero ese es bastante sólido. No creo que esté ahora... Yo pensé, cuando abrió la siguiente mano después... Ya, ya, igual ahí estaba caliente, pero... Lo veía más caliente que una mona. Pero yo creo que ya se la ha pasado y no creo que vaya a cometer errores. Con la tontería no tiene 3 millones, ¿no? O dos y medio. Sí, sí, tenía todavía 3 millones. Lo cual... Pero bueno, ya estamos todos ahora ya dentro de nada. A 30... Con 25-30 cegas todos. Claro. El próximo salto... ¿Sabe que volea? El próximo salto lo tenemos a 36. 36, pues está ahí al lado. Estamos...